Drastona Chondo somos una fundición de hierro nodular, fabricamos piezas de seguridad para el sector de automoción. Nuestro principal producto es la horquilla de freno, del freno de disco. Somos el principal proveedor de horquillas de freno de disco en Europa, fabricamos el año más de 30 millones de horquillas, un cuarenta y pico por ciento de cuota de mercado europeo. La empresa se creó en el año 68, tenemos ya 54 años. En aquel momento éramos una fundición generalista, nos dedicábamos a todo tipo de productos y con los años nos fuimos especializando. Nos fuimos especializando en el sector de automoción, nos fuimos especializando en el sector del freno. El proyecto en sí lo que consiste o lo que ataca es algo que nosotros llamamos el rendimiento, que viene a ser la proporción de metal que vendemos frente a la cantidad de metal que tenemos que fundir y aditivar. Por cada kilo que se vende, tenemos que fundir dos kilos, tenemos que aditivar para dos kilos, aunque sí que es verdad que ese material sobrante vuelve al horno y lo reciclamos, pero no recuperamos los gastos energéticos y los aditivos que aportamos. Entonces, estamos hablando de altos costes de energía para cada kilo que se vende. Este proyecto lo que intenta es mejorar ese ratio de una manera muy espectacular. Estamos hablando de que buscamos mejoras de en torno de 8% o incluso 10% de mejor en ese ratio. Sería de ratios habituales del 50-55% pasar al 65-70% de rendimiento. Apoyarnos en un centro tecnológico como ASTRA, especializada en metalurgia avanzada, pues ha sido vital. Ha consistido primeramente en buscar ese material idóneo, qué características tiene que tener el material que utilizamos para poder llegar a esos ratios. Estamos buscando un material que se autoalimente, un material que requiera mínimas mazarotas, mínimos canales, y para eso hay que hacer estudios de tipo teórico previos. Luego hay ensayos que se han hecho en una planta que tiene Asterland para hacer ensayos, donde se ha podido monitorizar con precisión los materiales y sus comportamientos. Y luego en la fase de prototipado, donde ya hemos pasado a planta y hacer prototipos en planta, pues elementos de control adicionales a los habituales. Estamos hablando de utilizar tomografía como utilizada. Y luego utilizar software de simulación que tampoco es habitual. Un software que más allá de los aspectos geométrico-térmicos que suelen tener todas las software de simulación, este lo que incorpora es un comportamiento metalúrgico de los materiales. Hemos podido, eso que se ha probado en sus laboratorios, luego poderlo llevar a planta y probar aquí también la eficacia de esos materiales, de esos materiales utilizándolos y cambiando los diseños para conseguir esos ratios. ¿El proyecto a qué nos ha ayudado? Bueno, nos ha ayudado a mejorar el rendimiento de nuestra planta. El rendimiento es un parámetro muy importante dentro de la competitividad de las condiciones. Nos ayuda a ampliar muchísimo mejor nuestros recursos energéticos y nuestros recursos materiales. Además, el proyecto también nos ha ayudado a mejorar la estabilidad de nuestro proceso. En estos momentos somos capaces de fabricar piezas con muy altos estándares, de muy alta calidad y con un proceso muy robusto y muy controlado. Y además, también el proyecto nos ha permitido mejorar un poquito nuestros tiempos, el time to market famoso. Porque al final somos capaces de realizar diseños muy agresivos y llevarlos a cabo y ponerlos en producción en un tiempo mucho más corto. Porque ya hemos reducido el proceso iterativo de pruebas. Entonces, claro, todos estos beneficios, lógicamente, dejan a nuestra fundición mucho mejor posicionada de cara a nuestros clientes. No solamente es una mejora interna de mejorar nuestros costes de producción, sino también es una mejora de competitividad de cara a los clientes. Gracias. Gracias. Gracias.